La Cámara de los Comunes rechazó este 15 de enero de manera contundente el acuerdo sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit, negociado por la primera ministra Theresa May con la Comisión Europea. Tras una votación de 432 votos en contra y 202 a favor, pone en duda el calendario del Brexit, que prevé completar la salida el 29 de marzo próximo. El jefe de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, quien calificó el acuerdo como un temerario salto al vacío, presentó una moción de censura contra May, que será debatida mañana miércoles, lo cual fue confirmado por la líder conservadora de la Cámara de los Comunes, Andrea Letson. Tras la decisión de la Cámara de los Comunes, Bruselas, que analiza las fórmulas políticas y jurídicas necesarias para acordar un posible retraso del Brexit, podría prorrogar el periodo de negociación para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las opciones que se manejan tras la decisión de la Cámara de los Comunes son que May tiene tres días para presentar un plan alternativo por lo que deberá recurrir a Bruselas, el abandono del Brexit de manera unilateral y la salida del Reino Unido de la Unión Europea también de manera unilateral. Notimex.